Noticias, noticias Es el momento de mantenerte bien informado Con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias Saludos amigos, bienvenidos a las noticias en Washington La central nuclear de Hartford en el estado de Washington Declaró una emergencia por el colapso de un túnel Donde se transportaban materiales radioactivos Informó este martes el departamento de energía La alerta se emitió después de que se produjese el derrumbe En uno de los túneles cerca de la planta de extracción de plutonio y uranio A las 8.26 hora local, 15.26 GNT Agregó el departamento en un comunicado Noticias En Boca Chica, República Dominicana Al menos 22 estudiantes se intoxicaron en la escuela Pedro Antonio Batista Con un gas emanado de una fábrica cercana al plantel Los estudiantes fueron atendidos en el subcentro de salud de esa localidad Donde informaron que la condición de dos de los afectados era delicada A los estudiantes le administraron suero y fueron conectados a inhaladores artificiales Noticias En Puebla, México al menos 14 personas murieron y unas 30 resultaron heridas En una explosión registrada en un almacén de pirotecnia En el estado de Puebla, en el centro de México Informaron fuentes oficiales este martes El estallido ocurrió la noche del lunes en la comunidad de San Isidro En el municipio de Chilchotla Donde decenas de pobladores Realizaban preparativos para la fiesta patronal que se celebra el próximo 15 de mayo Indicó el gobierno de Puebla en un comunicado Noticias Al menos 5.177 funcionarios no han realizado su declaración jurada de patrimonio Reveló Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana Dijo que el 78% de dichos servidores pertenecen a los gobiernos municipales Informó que la CCRD ha tomado medidas para que se retenga el salario A quienes no hayan declarado sus bienes Noticias En la República Dominicana, la jueza presidenta del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional Rechazó emitir orden de conducencia contra el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu Como pidió la defensa de Amador Pimentel A quien la entidad bancaria acusa de falsificación y uso de documentos falsos La magistrada Wendy Valdés aclaró que no se trata de un privilegio Que de hecho se ha efectuado con otros testigos Pero que acordaron Valdés Albizu Sería llamado a comparecer a audiencia cuando le tocara prestar declaraciones Noticias La banda MS-13 vuelve a ser protagonista de un nuevo hecho de violencia en la Gran Manzana Un hombre de 45 años reportó que tres individuos lo apuñalaron en la espalda en Queens Al tiempo que gritaron el nombre de MS-13 y escaparon con 600 dólares El Departamento de Policía de Nueva York aseguró que la víctima cuya identidad no ha sido revelada Se desplazaba por la calle 90 cerca de la avenida Roosevelt en Jackson Heights Cuando tres sujetos lo atacaron por la espalda este sábado pasado Antes de agredirlo habrían gritado el nombre de la banda MS-13 Noticias Arizona y Texas compiten por ser los estados donde más se persigue a los indocumentados en Estados Unidos La primera entidad gobernada por el republicano Doug Ducey Inició con la famosa ley muéstrame tus papeles SB-1070 Que justificó la detención de cualquier persona sospechosa de no ser ciudadano de los Estados Unidos La norma impulsada en el 2010 se convirtió en la más temida del país por los inmigrantes Debido a que el gobierno obligó a la policía a exigir los papeles de identidad y ciudadanía A quien no pareciera americano Noticias Para seguir bien informado continúa escuchando Quisqueya FM Radio No se pierda nuestro informativo Entérate ahora lunes a viernes 6 a 7 de la noche Transmisión diferida a 5 a 6 de la mañana En las noticias de Oninova Informan 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 En las noticias de Oninova Informan